hola hola cómo están bienvenidos aquí a este canal gracias por acompañarme en un vídeo nuevamente voy a estar trabajando con formas chicas ando practicando mucho lo de las formas bueno no mucho verdad este sería este que les estoy compartiendo sería el tercer set que me hago con formas o que les comparto con formas pero en sí ya llevo cuatro sets bueno 55 sets trabajando con formas los estoy practicando la verdad es que me ha encantado o me está encantando mucho esto de las formas esculturales en mi mano solamente en mi mano por ahora por ahora cuando viene alguna clienta que se le quebró a una uña natural o que tengo que reparar una o dos uñas me gusta utilizar formas esculturales se me hace más práctico en ese caso le pongo la forma escultural y le reparo la uña pero aún no me animo a realizarle un set de uñas completo con formas a una clienta todavía no pero si lo pienso hacer aquí les estoy mostrando los acrílicos que voy a utilizar para este diseño ya me lo habían pedido ustedes me decían rosa que acrílicos utilizaste para ese diseño porque pues ya me lo habían visto chicas y ya saben yo siempre tardándome en subirles vídeos pero es que han pasado muchas cosas chicas muchas 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 buenas o todas buenas gracias a dios y pues yo creo que ya la mayoría saben porque ya se los conté pero para los que no saben o no se han dado cuenta o no lo han visto aquí se los vengo a contar hoy porque ustedes están para saberlo y yo para contarlo estoy muy contenta muy contenta 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 feliz agradecida y les agradezco también a ustedes por su apoyo muchas gracias muchas gracias chicas era uno de mis sueños yo creo que todas todas cada una de nosotras independientemente si nos dedicamos al mundo de las uñas o no te dediques a lo que te dediques o en la vida personal todos tenemos sueños metas que queremos cumplir anhelos y yo lo que les puedo decir que cada sueño que ustedes tengan trabájenlo 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 hagan todo lo que sea posible por alcanzar ese sueño esa meta ese deseo ese anhelo háganlo de verdad yo tenía mucho tiempo que de verdad quería quería ser parte de esta de esta gran familia porque es una familia vivir y piúr y la verdad es que se me concedió hoy yo todavía estoy súper emocionada estoy muy contenta muy feliz de ser parte de esa familia chicas chicos de verdad si ustedes pudieran sentir los que ya lo han presenciado o estado en algún curso impartido por algún educador de vivir y piúr sabrán quizás me entenderán lo que les estoy diciendo pero miren chicas todo se acomodó en cuestión de dos tres días yo tenía mucho tiempo desde que yo entré al salón de uñas chicas donde yo trabajaba yo tenía ganas de ir a un curso en ese tiempo había varios cursos que los daba a chelly 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 niles que es parte de la familia de vivir y piúr yo tenía muchas ganas de ir a un curso yo decía yo quiero ir a un curso de vivir y piúr que en ese tiempo pues todavía se llamaba valentino nada más es lo mismo nada más que le cambiaron le acortaron en lugar de valentino nada más dejaron la ve y es de vivir y piúr pero es lo mismo yo tenía ganas de ir a un curso yo quería un curso yo quería un curso y de verdad yo se los aseguro que me pasaba viendo yo la página checando a ver en dónde iba a haber cursos y fíjense que yo casi no veía que dieran cursos aquí 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 en florida la mayoría de los cursos quedan son california michigan en otros estados nueva york en otros estados pero aquí en florida no miraba mucho y yo decía es que yo quiero ir después puesto yo yo veía yo veía eso fue ahí empezó mi sueño querer ir a un curso de ellos querer ir a un curso de ellos y cuando compré los productos hice mi primera orden con ellos me encantaron los acrílicos pues los que me siguen de tiempo vieron ese vídeo de cuando hice esa orden y de verdad que yo quedé encantada con ellos mucho tiempo mucho tiempo estuve guardando mis acrílicos porque no quería ni gastarlos y yo sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo que luego guardamos los acrílicos de de quizás de alguna persona que admiramos o de una compañía que admiramos lo que sea los guardamos porque no los queremos gastar y así estuve yo con mis acrílicos inclusive de esos primeros que ordené yo todavía tengo varios tengo varios ahí que ahora pues los estoy usando verdad pero no los había usado y y ese era uno de mis sueños chicas ir a un curso el año pasado pensé que se me iba a dar porque el año pasado estuve yo más más atenta a la página ver en dónde iban a dar cursos en dónde iban a dar cursos estaba yo más atenta pero por una otra cosa nunca se me daba y saben qué qué era lo que pasaba que cuando yo veía la fecha del curso que iban a dar aquí en florida en cualquier parte de florida orlando o miami o así no coincidía con la fecha que mi esposo estaba libre porque pues tenía que la fe el día tenía que coincidir para que mi esposo pudiera quedarse con mis hijas y yo poderme ir al curso o que él me acompañará y él pues mientras se quedara con las niñas ya sea por ahí cerca o algo pero nuestras fechas de tanto de él que él pudiera como yo pudiera tenía que coincidir o la del curso más que nada porque pues yo podía pero el curso con las fechas de mi esposo entonces cuando yo veía hay van a dar un curso en florida entonces ya miraba yo el calendario de trabajo de mi esposo y yo decía no no puede ser le toca trabajar y pues ya o sea lo dejaba así por 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 pues por perdido verdad porque ya sabía que no iba a poder ir o le decía a mi esposo crees que puedas cambiar este día que te lo den o para que yo pueda ir pero hay fechas en su trabajo de él hay temporadas en las que no pueden cambiar nadie puede faltar entonces era así como que no y ahora entiendo que pues no era no era mi tiempo no era mi tiempo cuando algo no se te da es porque no es tu tiempo es porque todavía quizás no tienes que estar ahí no sé yo no sé la verdad yo siento que quizás no era mi tiempo y estuve así y pues a principio de año igual yo estaba checando la la página porque yo decía ok este 2023 no se me hizo pero yo sé que el 2024 va a ser un año muy bueno este 2024 se me va a dar se me va a dar inclusive las que me siguieron en mi canal de blogs yo se los mencioné yo siento que esto 2024 va a ser un año diferente muy bueno muy bueno muy diferente pero pues a principio de año chicas chicos ustedes saben todo lo que pasamos con mi hija la menor que prácticamente lo que fue febrero marzo abril mayo yo casi no trabajé casi no estuve activa en esto de las uñas por todos los problemas de salud que tú que tuvimos con mi hija la pequeña si esto estaba un poco al pendiente por ratos de ver cuando había cursos pero pues no tanto la verdad no estaba yo al 100 con esto de las uñas estaba yo más con lo de mi hija pero bueno ya que gracias a dios todo se 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 compuso mi hija se compuso gracias a dios está bien y todo se fue acomodando pues ya regresé otra vez a lo mío mi pasión por las uñas a ver así como que vamos a retomar esos sueños que yo tengo esos esos anhelos que yo quiero que tengo lo lo deseo verdad lo que yo quería como que hice una pausa de lo que ya venía yo trabajando y pum ya cuando otra vez retomé ok despausamos y volvemos a lo que estábamos ahora sí como decimos en méxico a lo que te truje chencha y empecé otra vez a enfocarme en lo de las uñas chicas esta es mi pasión inclusive por ahí me han preguntado mucho rosa porque no nos subes trabajos de pestañas porque no nos grabas vídeos de pestañas chicas de verdad que yo estoy súper súper enfocada en lo de las uñas eso es lo que a mí me encanta eso es lo que me apasiona lo de las pestañas es como un plus un servicio que agregué un extra a mi a mi salón de uñas a mi estudio de uñas pero lo mío lo mío son las uñas chicas sin duda alguna eso es lo mío lo que a mí me atrapa lo que me atrae y las pestañas pues nada más es un servicio extra y no es de que tenga clientas todas las semanas o todo el tiempo hay veces que si acaso una al mes pero las uñas eso es lo mío y es en lo que ando yo enfocada y en lo que me enfoco y en donde me pongo metas y en lo que digo quiero esto quiero el otro ahora quiero hacer esto ahora quiero hacer el otro y dos chicas 2 esto debe empezar con las formas esculturales nuevamente hubieron dos chicas que me motivó me inspiraron me inspiraron a seguir a empezar nuevamente con las formas y tuve la oportunidad de decírselo a una de ellas y en una de ellas es silvia silvia niles que también es es una educadora de vivir y piúr y la otra también es educadora de vivir y piúr que se llama nudo nudo les así las encuentran en instagram a ver se los puedo escribir aquí para que ustedes lo vean ellas dos como he seguido sus páginas he estado viendo las formas y a mí me encanta y digo voy a empezar me las hacer voy a practicar con las formas esculturales tengo que poder tengo que hacerlo tengo que perderle el miedo porque muchas veces a veces es miedo a tenerles por lo menos para hacerme las yo misma aunque no se las hagan mis clientas pero pues para hacerlas yo misma hacerme las uñas con formas es bueno hacerlo y empecé empecé a practicar empecé a practicar y como les digo ya llevo cinco sets de uñas con formas haciéndome yo en mis manos y la verdad es que me han encantado me han encantado y este que les estoy compartiendo aquí chicas lo amé lo amé lo amé lo amé lo amé es que si ustedes me conocen de tiempo saben que mi época favorita es el invierno sin duda alguna pero amo mucho la temporada de otoño invierno los colores la época ay no o sea son son mis épocas favoritas mis épocas favoritas estoy contenta y ya cuando dije no ya entró septiembre vamos con los colores de otoño esos colores hermosos y pues este set me súper encantó aparte estoy enamorada de los acrílicos de de los ton las tonalidades de los covers de victorias collection están hermosas chicas hermosos 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 ustedes de verdad que los van a amar y algo que también quería comentarles porque es que vengo contándoles una cosa pero han pasado tantas cosas que quiero contarles todo en este vídeo pero bueno ok entonces les digo que todo se me dio en cuestión de tres días tenía mucho el anhelo de ir a un curso con vivir y pure y todo se dio iban a dar un curso este alma tobías aquí en florida en west pan beach justamente donde está la tienda de vivir y pure ahí ella iba a dar el curso el 21 de septiembre y cuando yo vi dije ay el 21 de septiembre voy a checar si ese día mi esposo le toca descansar o no y también checar si mi esposo trabajaba pues ver si si una de mis hermanas podía cuidar a mis hijas gracias a dios ahora mis hermanas pues también están aquí y han sido un apoyo bastante para para mí para nosotros y dije bueno voy a ver quién es quién 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 puede verdad cuando yo regreso al siguiente día porque vi que ese día me parecía que mi esposo iba a descansar yo voy a ver nuevamente dejé la la pestaña abierta de del curso cuando yo voy a ver me parece que ya está agotado agotado y yo no no puede ser agotado porque dije bueno ok había visto que había más fechas no de alma sino de otras chicas otras educadoras había más fechas para este mes de octubre dije bueno no hay problema si no puedo el 21 voy a ir en octubre pero de que tengo que ir tengo que ir no me lo puedo perder esta vez y en eso se dio se dio que hubo una cancelación para el curso de alma tobías el 21 de septiembre y dije ese es mío ese es mío entonces le dije a mi esposo mira se me presenta la oportunidad hay un espacio y me dice pues ve dale adelante y nada más que a él si le tocaba trabajar mi esposo le tocaba trabajar en la tarde y dice nada más que las niñas con quien las vamos a dejar y le digo déjale habla a mi hermana le hablé a una de mis hermanas y le digo tú descansas en la tarde puedes cuidarme a las niñas me dice sí sí no te preocupes vete yo me quedo con ellas pues todo 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 el universo hizo lo suyo y todo se alineó chicas para que yo pudiera asistir a ese curso o sea la cancelación de último momento que ese lugar era mío ya estaba para mí destinado para mí a mi mi hermana mi esposo pues se quedó con mis hijas en la mañana mi hermana se quedó en la tarde con ellas y de verdad que me fui al curso fue una experiencia que de verdad si ustedes tienen la oportunidad de vivirla vivan las chicas vivan la de verdad les va a encantar les va a fascinar van a eso y es que les puedo decir es algo tan bonito se siente se siente como si estuvieras en una reunión familiar no se siente como un curso más se siente como si estuvieras en una reunión familiar te hacen sentir en familia realmente te hacen sentir en familia te dicen que saques todas tus dudas tus dudas que hagas preguntas de verdad que la atención al mil el curso me encantó hubieron cosas que yo me quedé así le digo a mi esposo hay cosas que todavía yo aprendí porque sigo aprendiendo mucho le digo hay cosas que aprendí hay cosas que rectifique y hay cosas que yo dije vaya hasta que alguien lo dice hasta que alguien lo dice porque hay muchas cosas que yo pienso en esto del mundo de las uñas pero hay muchas muchas veces que yo no lo digo o no lo pienso y nada más lo lo aplico para mí y no lo digo porque si tú dices algo o sea se hace una controversia que ya saben esto hay veces que está esta industria está por algunas partes está como muy contaminada y yo trato de evitar eso chicas de que de que se contamine el mundo hermoso que a mí me encanta que es esto de las uñas entonces hay cosas que en las que yo digo no yo me quedo callada lo aplico para mí para mi trabajo para mi día a día y punto pero muchas cosas que nos dijo ahí alma todavía es que yo me quedé así dije ay hasta que por fin alguien lo dice si hay gente que piensa igual que yo ya vi como que no estaba yo sola verdad pero aprendí varias cosas les digo reafirme otras cosas más y me encantó muchísimo me encantó yo yo les recomiendo algo no importa los meses los años las semanas los días que tú lleves en este mundo de las uñas no importa cuando tú decidas tomar un curso con la persona que ustedes quieran cuando ustedes decidan tomar un curso siempre vayan con la mejor intención de aprender de absorber toda esa información que les vayan a dar y sobre todo siempre vayan en ceros ustedes vayan como si fuera su primer curso como si fueran ustedes principiantes siempre vayan así porque eso va a hacer que ustedes vean toda la información que les van a dar no vayan en así como de que a no pues es que yo ya sé yo ya he puesto uñas llevo tanto tiempo en esto de las uñas así que pues a ver que puedo aprender no ustedes vayan en ceros vayan en ceros lo que ustedes ya saben lo van a rectificar y lo que ustedes no saben pues lo van a aprender entonces ese es el consejo de verdad desde el fondo de mi corazón que yo les puedo dar a los cursos que yo he asustido yo siempre voy así así de como que yo soy principiante yo voy en ceros y en especial en este curso chicas créanme que yo estaba bien nerviosa estaba nerviosa 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 por muchas razones en primera no me la creía que yo estaba en la tienda de vivir y piúr tanto tiempo yo queriendo ir es era otro sueño que yo tenía yo quería ir a la tienda de vivir y piúr y yo le decía a mi esposo ay cuando vamos cuando vamos porque pues aunque yo les puedo decir lo tengo a dos horas y media pues tienen que pasar muchas cosas como para que yo pueda ir ellos solamente están abiertos de lunes a viernes y no me acuerdo que ahora cierran la tienda pero es de que yo tengo tendría que irme temprano para regresar temprano por la cuestión de la escuela de mis hijas o sea son varias cosas que uno para su día a día tienes que acomodarte para poder ir a un viaje así de casi tres horas verdad tres horas pues por el tráfico por la vez si te pasas a echar gasolina si pasas a caminar a comer o algo pongan ustedes tres horas entonces como que tienes que hacer tú hacerte una tu día para poder ir y yo decía a ellos y a mi esposo cuando vamos a ir cuando vamos a ir cuando me llevas o cuando voy yo quería ir a la tienda y pues el ese día estar ahí era así algo como que no me la creía estar en el curso de un educador de vivir y peor era nomás que no me la creía conocer conocer a willy a kevin conocer a pues imagínense conocer al señor david de vivir y peor entonces eran era así como que muchas emociones muchísimas 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 emociones que en esa experiencia tuve yo les digo se las recomiendo al mil que ustedes si tienen esa oportunidad lo hagan me sentí bien emocionada bien contenta conocía más educadores de ahí de vivir y peor que bárbara y es que hay muchos que yo les puedo mencionar y también conocía silvia una de las educadoras que yo les digo que al verla ella trabajar con las formas esculturales pues fue una de las dos personas que me inspiró a seguir a empezar a practicar con las formas esculturales y se lo dije ahí la conocí le di un fuerte abrazo y se lo dije yo le dije tú y noodles fue son las dos personas que me han inspirado a empezar a trabajar con las formas esculturales y gracias por motivarnos porque muchas veces necesitamos la motivación chicas a veces llevas tiempo en esto de las uñas y tú dices haces lo mismo y te puedes llegar a caer en una rutina y a veces necesitas esa motivación y le digo gracias por esa motivación para hacer para practicar con las formas de verdad muchas gracias nos han motivado es una inspiración y tuve el honor de conocerla ella viajó desde texas porque ella y otros otros creo que cinco más fueron a un entrenamiento para educadores entonces ahí pude conocer a varios les digo y de verdad que esto estaba yo súper 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 contenta emocionada feliz increíble ustedes pueden ver todos esos vídeos en mis redes sociales yo se los puse en instagram se los pueden seguir ahí me pueden ver los vídeos que yo les posteo les posteo más seguido allá y ya ven que a veces sabes a veces tardo aquí y también chicas yo aquí les he subido vídeos cortos no sé díganme ustedes les gusta ver los vídeos cortos o prefieren aquí así los vídeos largos aunque me tardo un poquito más en subírselos pero pues ustedes déjenme saber porque también me gusta saber su opinión también me dijeron ahí que prefieren los vídeos donde yo les estoy hablando platicando que a veces la música pues no les gusta tanto porque se enten como que el vídeo aburrido y cuando yo les platico pues sienten como que estamos aquí así juntas platicando así cara a cara y se los agradezco porque su opinión también cuenta mucho para mí y otra cosa que les quería decir que estoy súper emocionada es que estas últimas estas últimas semanas de septiembre han sido de verdad chicas pues ya a lo mejor ya vieron el vídeo para las que no saben se los digo oficialmente soy embajadora de vivir y pur ya tenemos código de descuento con vivir y pur y estoy feliz 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 y agradecida agradecida con dios con la vida con el universo gracias a ustedes por todo el apoyo también así que chicas si ustedes quieren hacer su orden en la página de vivir y pur ponen pueden usar mi cupón de descuento que es rosa 338 y van a agarrar un 10 por ciento de descuento extra y ahorita justamente hoy 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 que es 28 de septiembre los covers chicas para las que me habían preguntado yo estuve buscando esos comentarios pero la verdad no los no los encontré y no me acuerdo en qué plataforma fue pero alguien yo vi que alguien de ustedes me preguntó sobre los covers cuando los iban a volver a poner en especial y justamente ahorita están en especial en la página tienen 10 por ciento de descuento todos los covers de vivir y pur en la página más el código si ustedes usan el código mi código van a tener otro 10 por ciento de descuento entonces chicas para las que quieran aprovechar aprovechen hay geles que todavía están en oferta todavía están en 6 dólares así que aprovechen y también si los geles y los covers y ahorita acaban de lanzar el nuevo kit de inicio si tú vas comenzando en este bello mundo de las uñas y no sabes qué comprar te recomiendo ese kit el kit ya trae todo lo necesario que tú vas a ocupar para comenzar bien el kit de así se llama kit de inicio ustedes lo pueden encontrar yo los links voy a tratar de dejárselos aquí abajito en la cajita de información y pueden ocupar mi código de descuento rosa 33 8 para agarrar un 10 por ciento de descuento extra y la verdad estoy muy contenta el formar parte de esta familia de vivir y pur era un sueño que que híjole muchas veces llegó que a veces decimos ay cuando se me va a dar o se llegará a dar dudamos pero algo que les voy a decir nunca duden nunca duden de lo que ustedes sueñan nunca lo duden porque si ustedes lo sueñan es por algo si ese sueño está en su cabecita es por algo así que luchen por él siempre luchen siempre luchen y miren aquí el ejemplo aquí estoy yo me gusta luchar por los sueños por lo que yo digo quiero esto y ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy para lograrlo así que de verdad estoy muy agradecida muy agradecida y también agradecida con ustedes por todo el apoyo todas las palabras hermosas que siempre tienen para mí todos los buenos deseos muchas 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 gracias de verdad que tanto cariño se los agradezco mil por mil por mil por mil gracias chicas y quería contarles todo esto de verdad que han sido unos días muy emocionantes unos días a pesar de que he andado agripada también chicas por ahí se unen vivo en tiktok donde compartí ay que compartí prende una orden que había hecho si hice una orden y les compartí y andaba yo bien agripada me dijeron que te pasó rosa hay creo que también lo hice aquí en mi canal de youtube creo que me conecte en las dos plataformas andaba yo agripada y ando todavía ahorita un poquito ronca pero a pesar de eso yo estaba yo estoy feliz feliz contenta emocionada agradecida y les agradezco ustedes también por todo su apoyo muchas gracias por todas esas palabras de cariño gracias por los buenos deseos se los agradezco de verdad gracias por siempre estar aquí no olviden dejar su like su comentario compartir síganme en mis otras redes sociales y pues ya saben si si quieren hacer alguna orden de vivir pues usen mi código etiqueten me etiqueten me para que yo los como le comprar lo comparta y también para irlos a seguir así que muchísimas muchísimas gracias nuevamente que pasen una feliz y bendecida tarde aquí les dejo este diseño que ustedes pues ya me lo habían pedido ya lo había hecho y a seguir practicando con las formas voy a seguir voy a seguir voy a seguir porque me está encantando esto que déjenme decirles ya les voy a traer otro vídeo voy a tratar de subirles vídeos más seguido por ahí otro vídeo donde utilice unos tips estileto que oh my god ya saben que yo amo la punta estileto me encanta me encanta me encanta pero bueno ese ya es otro vídeo y ya les contaré en ese otro vídeo pero a ver chicas déjenme también los comentarios quién trabaja con formas y quién trabaja con tips cuídense mucho que dios los acompaña y los bendiga así es como queda este diseño cuando yo le pongo glitter encapsulado o decoración encapsulado no me gusta ponerle ya nada más encima siento que el glitter tiene que lucir y ahí sí está